En la provincia china de Yunnan fue rescatado un pequeño lori, una especie en peligro de extensión. Un loris lento, considerado una especie protegida de China, fue rescatado y enviado a la Oficina de Protección Forestal de la provincia de Yunnan. Las autoridades creen que el ejemplar de pequeño tamaño, ojos grandes y oídos pequeños ocultos bajo la piel, descendió de las montañas cercanas en busca de alimento. El animal que se alimenta de lagartijas, insectos, huevos, pequeños invertebrados y hojas, fue descubierto en el quinto piso de un edificio de apartamentos. Cuando llegamos nos pareció que el animalito se aferraba al pasamanos de las escaleras. No podíamos jalarlo hacia nosotros. En ese momento tuvimos que optar por tomar medidas de protección, ya que podría morder a las personas. Después de separarlo del barandal lo pusimos en una caja para llevarlo a la oficina. Al llegar al lugar la policía solicitó la ayuda de la Oficina de Protección Forestal, pues no podían identificar a la criatura, considerada una especie de primate. Vamos a mantener una observación a Loris en la oficina durante unos días para ver si tiene lesiones. Si está sano, entonces vamos a informar a nuestros superiores y elegiremos un lugar apropiado para liberarlo de nuevo en la naturaleza. El comercio ilegal se ha convertido en la principal amenaza para la especie, que tiene gran demanda en la medicina tradicional japonesa. Sin embargo, a medida que las personas comienzan a tomar conciencia sobre la protección ambiental, las condiciones de la vida silvestre en las montañas cercanas también han empezado a mejorar, facilitando la reproducción de estos animales. Para TBCN, Lizeth Ávila García.